¡Listo! 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 Y verás, ¡Listo! ¡Listo! Que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando es drive he aprendido amar para llegar por el mar como te decía el Señor ¡Listo! Y verás, y verás el último al día que no olvidar, 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 y verás el amor, la forma como se dice que anunció, llorarás, 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 Cuando miras fuertes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz. Señor, mi Señor, sufrirás volver a mí. Cuando miras fuertes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz. Señor, mi Señor, sufrirás cuando intentes ser feliz. Señor, mi Señor, sufrirás cuando intentes ser feliz.